La base alimentaria en la ganadería es una de las principales estrategias de trabajo de los institutos de investigación en el país. Así se conoció en la recién concluida Caravana de la Ciencia al Surco, donde se expusieron los resultados científicos como parte importante dentro de los agroecosistemas de la producción ganadera para garantizar su resiliencia productiva y ambiental. Este es el primer centro de investigación dedicado a las ramas agropecuarias creada por nuestro comandante en jefe después del triunfo de la revolución en el año 1962. Desde su fundación nos hemos dedicado a la evaluación de diferentes especies para la alimentación del ganado, en el que a ser científico hemos tenido diferentes resultados que han impactado en el sector agrícola, desde la utilización de diferentes plantas arbóreas leguminosas en sistemas hipopastoriles, con excelentes resultados en el aumento de la producción de leche y carne. Estamos trabajando de forma paulatina en la recuperación de todas las vaquerías, en el aprendizaje y la socialización de buenas prácticas con los ganaderos, porque si no hacemos esto realmente no nos vamos a recuperar. Este material lo hemos distribuido a todos nuestros delegados municipales, nuestros empresarios y lo van a recibir también nuestros productores. El proyecto defiende el establecer bancos locales de reserva genética de semillas, con estructura de sistemas sostenibles e innovador, para la producción de especies forrajeras o proteicas que garanticen el acceso de la base alimentaria diversa en armonía con el medio ambiente y así contribuir a la economía local y de los ganaderos en la provincia. Esta siembra de plantas proteicas nos ha resuelto un gran problema, porque donde se acaban los piensos, vienen las plantas proteicas a sustituir el pienso que se trae de los países, y que es costoso. A nosotros mismos nos ha resuelto el problema del pienso de iniciar terneros, que era, que se traía del exterior, y ahora en la tecnología de la cría artificial de terneros, estamos sustituyendo el pienso de iniciar terneros con el pienso, un pienso criollo que hacemos, a base de plantas proteicas como son la moringa y la titonia. Una pequeña fábrica de pienso criollo, que nos da la posibilidad de proteger a las categorías más sensibles, de las distintas especies, que para ello utilizaríamos materias primas producidas por nosotros. Dentro de ellas las plantas proteicas, que ya hay estudios demostrados de que la factibilidad que tienen para la alimentación animal, y la soya, que ya logramos introducir la soya transgénica, estamos experimentando por primera vez, pero que va con un comportamiento muy bueno, y la harina de caña y la harina de yuca, que son complementos también que pueden enriquecer una mezcla que nos pueda facilitar alimentar a los animales. La gestión ganadera en el nororiente cubano es un proyecto que tiene gran impacto, pues se han establecido ocho bancos locales de reserva genética de semilla en tres agrosistemas ganaderos de Holguín. Asimismo, se han beneficiado unidades productivas con semilla proveniente de los bancos de gemoplasma de la hueca. Desde Holguín, María Agniz Alba, Canal Cubano de Noticias.